A ver, para Agora, ¿qué significa para ustedes venir a este tipo de festivales en apoyo, en solidaridad con los niños con cáncer? A ver, ahorita creo que el momento fue ideal, porque era bueno que saliera una cara positiva del heavy, entonces además de hacer eso, la gente respondió increíble, está lleno, yo creo que a los niños les vamos a dar unos momentos bien chidos y ojalá esto sea un precedente para que suceda cada año, porque fue increíble la respuesta, el equipo ya lo viste, está increíble, estamos muy emocionados de podernos hacer. Para ustedes, bueno, para ustedes el Hairfest en una palabra, a ver, para, solidaridad, en una palabra, hermandad, el Hairfest en una palabra. Es increíble, ¿no? Porque realmente ayudar a servir, que esto sirva, que esta música sirva para ayudar a la gente, increíble. La palabra puede ser solución. ¿Cómo ven la escena del metal aquí en México? ¿Cómo están viendo? Creciendo, ¿no? Yo creo que siempre ha habido una escena de metal en México, pero ahorita como que hay bandas que lo están haciendo mejor, con material, mucho más serio, y pues eso nos prende cada día más porque va una escena como con más fundamento, porque escuchas un disco, no escuchas un disco mal grabado, no escuchas producciones en serie, entonces yo creo que va en ascenso, ¿no? Como debe ser. Ok. ¿Qué les podrían decir a todos los metaleros de que donaran su mata respecto a esto? Pues mira, creo que no solamente a los metaleros, creo que a cualquier persona que tenga un poco de corazón, te das cuenta que apoyar a los niños, a los niños con cáncer, creo que es algo que nos nace en todo el mundo, ¿no? Entonces creo que es algo muy honorable, respetable y aplaudible para todos, ¿no? Que no solamente sea el metalero, sino que cualquier persona que lo pueda hacer, que se dé una escapadita y que revise cómo está la situación de tantos niños que lo necesitan, y de verdad, te rompe el corazón, pero entras en acción y hay soluciones, ¿no? Por supuesto. ¿Perdón, eh? ¿Ya estás? No, iba a hablar más, pero me interrumpió el algo. No, ahorita que estás hablando de esos, aquí, ven, 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 papá, de los metaleros que dieron la greña, pues nosotros dejaron la greña completa. ¡Qué padre! ¡Qué chingaluz! Todo nuestro respeto y, pues muy orgullosos, muy contentos de que la gente se solidarice así, pues no manches, ¿no? Y te digo, pues ojalá y los niños nos puedan recibir de esa forma. ¡Metal con causa! ¡Metal con causa! Un ejemplo a seguir. ¿Qué? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Pues la verdad es por una buena causa y que lo aprovechen, que sean felices los niños. Yo ahorita soy feliz, me siento bien, el cabello crece, no hay problema. Entonces ya en estos años que me crezcan lo suficiente, la vuelvo a donar. ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Alguno de ustedes va a donar mata o...? Ya, ¿todos? ¿Todos donaron mata? No, 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 no. A los cuatro ya nos cortaron. ¡Agora! ¿Qué onda? ¿Regresa el...? Un regalo para él, infírmensela. Perfecto, claro que sí, lo traen flujo. Ah, sí, sí, para ver. ¡Regresa el vértigo! Fue un discasasasazo. Muchas gracias. ¿Qué sigue? ¿Van a sacar un nuevo disco? Este... Este sigue el DVD, el DVD en vivo, pero sí ya vamos a usar su nuevo material. Entonces, van a venir sorpresas nuevas. Ya cambiamos de marca de instrumentos, estamos con Ender ya, nosotros los turistas. Vamos a tocar Jackson, más cuerdas, ocho cuerdas, así. Va a estar muy divertido. Ahorita lo que viene, es nuevo. Ok, presentaciones. ¡Hola, Eduardo! ¡Soy de Reina del Metal! ¡Wow! ¡Mucho gusto! Este, presentaciones tienen... Tienen algunas presentaciones todavía, pero no podríamos decir todas porque son sorpresas, pero es algo que va a ser muy positivo para la banda, todavía en el año. Pero también, como decía ahorita Manuel, tenemos que enfocarnos un poquito también a empezar a componer todo lo que va a venir. Nosotros estamos muy conscientes de que Regresa al Vértigo fue un disco que cambió un poco la manera de trabajar de la banda, entonces tenemos que dedicarle sudor, lágrimas y relaciones rotas. No, no es cierto, no, espero que eso no, pero no, sí tenemos que clavarnos a hacerlo. Pero sí vienen presentaciones, estamos haciendo algunas cosas con Coda, este... Y no sé, yo espero que de aquí salga la relación para poder trabajar con más bandas. Algunas ya hemos tocado como maligno, pero tocar con esta alineación de Luzbel estaría padrísimo, no sé, hay muchísimas bandas que sí, pero sí vienen cosas buenas para este año todavía.